¿Cuál es la mejor inauguración con conciertos y eso? ¡Ah! ¡El rodilla! Así fue que Salomón inauguró el templo. Mírales si están empapaditos con Dios. Y cuando, aleluya, lo inauguró así, había un animalito que tenía que ser quemado por un sacerdote. ¡Aleluya! Había una víctima que tenía que ser quemada por un sacerdote. Y los sacerdotes esperando que Salomón, aleluya, orara. ¿Para qué? Para ellos meterse de adentro a quemar y a prender fuego. Pero cuando Salomón terminó de orar, dice que cayó fuego del cielo, quemó el holocausto, quemó las víctimas. ¡Y la gloria de Jehová, que no la caza! Dios mandó fuego. Y Salomón le pidió tantas cosas al Señor. Y el Señor le dijo, mira, si mi pueblo se humillar, en el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos. Y si se apartaran de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Y ¿sabes qué, Salomón? ¡Aleluya! Pero si este pueblo me deja, si este pueblo se daña, si este pueblo se va en pose de otros dioses, ¿sabe lo que voy a hacer? ¡Aleluya! Que me voy a mudar. ¿Sabe lo que voy a hacer, Salomón? ¡Aleluya! Que convertiré esta casa en escarnio de los pueblos y será burla de las naciones. Y yo quiero decirte que cuando el altar se daña, que cuando la iglesia se daña, Dios agarra las maletas y dice, ¡Me voy! 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 Tenemos que tener cuidado. Yo creo que me sigan en esta noche, o lo voy a hacer. La tuquo Gonzalea. Si no lo digo, yo me cae encima los otros días. Esto hacía tiempo que no pasara, los otros días, antes de predicarse, yo me he mostrado un terrio. La hermana es más testigo, estaba allí presente. ¡Anda avisando! ¡Tengo ganas de bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Están saliendo las antenas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A veces estamos más pendientes a la política que a la mano de Dios! ¡Se acabaron los amenes! ¿Sabe por qué le hablo así? Porque le amo. Y ojalá y todos los alcaldes y todos los gobernadores fueran ministros genuinos y fuera la iglesia que estuviera trepada. pero nuestra preocupación primero es tener la mano de Jehová a nuestro favor. Esa tiene que ser mi preocupación primero. Porque yo conozco hasta ministros que quieren treparse en la silla de los políticos y Jehová me ha dicho ¡Mi mano no está con él! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah! Alábalo, alábalo ahí, alábalo, 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 alábalo. ¡Oh, gloria! 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 no a nosotros no a nosotros soy yo va sino a tu nombre a tu nombre a su nombre bueno la biblia dice que los muertos no alaban al señor eso está establecido el salmo 115 dice que los que descienden a la sepultura no podrán alabar a yo a tampoco los que bajan al silencio pero nosotros los que vivimos adoramos al señor desde ahora y para siempre puede sentarse un momento más y no se preocupe usted se acuerda aquella aquel juego sano cuando estábamos en la escuela que decían enano gigante nadie se quejaba eso entretenía a uno saludos de esos ministros preciosos que se ven aquí en el altar hoy está tremendo yo no sé dónde se ha metido el diablo o demonio hoy con tanta fuerza ministerial que hay aquí el diablo yo le decía donde esta imagen Lo estaba buscando vivo o muerto Puse esta recompensa por el mal Gloria al Señor Alegro ver al mal que Amén Le amamos grandemente Estamos bien ligados Gloria al Señor Parte de mi amigo personal Yo creo que es más que mi hermano en Cristo Te amo mucho Y a todos los ministros que nos acompañan Hermano Tey Que lo diga le había oído Hace tiempo Por conocer a Tey Amén También Gloria al Señor Saludo a Víctor Centeno por allá también Aleluya A todos los ministros que están aquí Alabado sea el Señor Y no puedo pasar por alto Que también felicito Al hermano Catín Castelo Gloria al Señor El caballero Del micrófono El hermano Amén En la fe A ti Gloria al Señor Pónganse de pie al pueblo Manso Cotacán Manso Cotacán Santo Santo En la palabra En la palabra en la Biblia El libro santo y sagrado Gloria al Señor Vamos a las crónicas Primera de crónicas Capítulo 4 Capítulo 4 Primera de crónicas Capítulo 4 Miren aquí hay hasta gente De mi pueblo Que me conoció Cuando yo era maestro de escuela Y adicto a droga Y todo eso Bastide Que fue adicto también Bastide Saluda al pueblo Amén También Si me dio droga conmigo A veces en mi casa Él y yo Dándole con la frente al piso De tanta droga Que nos metíamos Mire Un siervo del Señor Hoy en día Alabado sea Dios Gloria al Señor Como dijo hermano Cádiz Agarró el corazón de animal Y lo hizo humano Gloria al Señor Capítulo 4 De primera de crónicas Dos versos como plataforma El mensaje de la noche Versos 9 Y verso 10 Reza de la siguiente manera Para la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y los Jesús solos Nunca hablan Nunca dicen nada En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No, ahí están los chismes Y Javes Fue más ilustre Que sus hermanos Al cual su madre Llamó Javes Diciendo Por cuanto Lo di a luz En dolor E invocó Javes Al Dios de Israel Diciendo Oh Si me dieras bendición Y ensancharas Mi territorio Y si tu mano Estuviera conmigo Y me libraras del mal Mansocuta mal Para que no me dañen Y le otorgó Dios Lo que pidió Padre eterno Y Dios de la gloria Tu palabra Ha sido leída En tu presencia Tu Espíritu Santo En esta hora Se mueve libremente En cada corazón Y en cada vida Unge a tu cielo Con poder y gloria Unge a tu cielo En esta hora Para que milagros Y prodigios Y prodigios Se que estén En tu nombre Para que muchas almas Puedan conocerte En esta noche A tu iligo Toda fuerza De la tiniebla Todo poder Antagónico Del mal A tu iligo Y reprendo A satay En esta hora Satay Sol En el nombre De Jesús Recibe Unción de Dios Y poder En esta hora Cristo de gloria Manifiesta Tu gloria Y daremos A Dios La gloria Y la honra Porque solo Tu Señor Eres digno De ella Gracias Señor Así mismo De pie Como estamos Así de pie Al que está A tu lado Le miras la cara Le sonríes Le das la mano Y le dices Mira No te dañes Díselo ahí No te dañes No te dañes Dígaselo No te dañes Díselo No te dañes No te dañes Guau Ahí está Dios Ya confirmando Ya Gloria Jehová Gloria Jehová Gloria Jehová Gloria Jehová Gloria Jehová Gloria Jehová Shaman Aleluya Dígaselo ahí No te dañes Y por ahí vamos Ahorita Vamos Vamos sentando Y escuchando Gloria Jehová Gloria Jehová Ahorita 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 Me siento una cosquillita Aleluya Sabemos todos Y claro está Que el Espíritu Santo Está dando los últimos mensajes a la iglesia Yo creo que no es el tiempo De estar pendiente de otras cosas Sino con la cabeza para arriba Estar esperando el momento Aleluya Más esperado por todo aquel que ha hecho la decisión De venir a Cristo Y es el momento del levantamiento de la iglesia Que Ya muchos pentecostales Que comenzaron con esta esperanza Y comenzaron a ver con esa ilusión De momento se dejaron engañar del diablo Y por los falsos maestros y las falsas enseñanzas Y ya dicen que no hay arrebatamiento de la iglesia Ahora están diciendo que la iglesia pasa por la gran tribulación Y le están recomendando a la gente Que se haga de Mercedes Benz de Cadillac De buenos trabajos Para que se meta en la prosperidad Para que en el momento de la tribulación Para que en el momento de la tribulación Usted tenga Amén Como guardar y defenderse Amén Lo enseñan Lo predican Lo prueban por la Biblia Pero una cosa yo digo El que quiera pasar por la gran tribulación Goce ese y pase Pero esto de la cruz No va a pasar por la gran tribulación A su nombre Gloria Si es así entonces vamos a comer y a beber Porque mañana nos morir Son gente que comenzaron bien Personas que comenzaron bien Dios los comenzó a bendecir Dios los comenzó a prosperar Pero a la larga se dañaron Y el tema del mensaje en esta noche es No te dañes Usted mira la Biblia Y yo creo que más de un 60% de los hombres que Dios llamó Comenzaron bien Pero a la larga Se dañaron ¿Cuántos a la larga se nos? Anda avisando Jesús O sea no es que no son de Dios Aman a Dios Buscan a Dios No quieren cambiar el mundo por lo de Dios Pero se dañaron Y el que se daña Dios lo deja solo No me diga usted a mí Entonces Donde quiera que hayan dos o tres en mi nombre Allí yo estaré Ese es uno de los textos favoritos de Satanás Miren mi hermano Vean la palabra Y vamos a comenzar con Sansón Sansón nació de una mujer estéril Esta mujer tuvo una visitación genuina de Dios Dios la visitó por medio de un ángel ¿Y qué ángel fue que visitó a esa mujer? Te voy a decir cómo se llama ese ángel que la visitó Le dijo Que iba a concebir y dar la luz a un hijo Y que iba a ser nazareo y separado para Dios Y aquella mujer dijo Deja contárselo a mi marido Y fue por allá ¡Manoa! ¡Manoa! ¡Ven acá! ¡Ata baja! Oye porque cuando Dios visita a uno Usted tiene que compartir esa bendición ¡Aleluya! Con el que más cerca está Y recibió visita Y le dijo ¡Manoa! Tuve una visita del cielo Un varón Me dijo que yo iba a dar a luz ¡A la mano sea el Señor! Y Manoa dijo Parece que tiene que haber sido un ángel Y empezó a orar Si fue un ángel que la visitó Que me visite a mí Esos son los hombres de Dios Hay gente que dice Tuve una visión Pasó esto Y cuando la comparte con el otro Hace ¡Ah! Yo no creo eso Que tú tuviste una visión Así así conmigo ¡Ah! Pues yo voy a orar Porque yo también quiero lo que tú tienes Yo también quiero lo que tú recibiste Yo también quiero Y si no viene Pues no llegó Pues Manoa recibió también la visitación Y cuando aquel ángel le dijo las mismas palabras Manoa le dijo ¿De dónde tú vienes? ¿Quién eres? Y él dijo No te puedo decir Y Manoa le dijo Pues quédate para ofrecer un sacrificio Que mal Amén un animalito ahí Ofrecértelo en holocausto Y él dijo No me lo ofrezca a mí Ofrécenselo a Jehová de los ejércitos ¡Oh! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Entonces Manoa dijo Bueno Pues aunque tú te vas Dime cuál es tu nombre Y él le dijo ¿Tú sabes qué saber? ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es Admirable Admirable Así me llamo Admirable Admirable Alabado sea Dios ¿Quién fue el que visitó a Manoa? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Uh! 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 Oye y sale ese muchacho Que tremendo testimonio Sansón La mamá está ahí La visita el propio Jesús preencarnado Sale amén Sansón Y Sansón Aleluya Con tanta mujer que había allí Y con tanta Aleluya estéril que había La mamá de Sansón Gloria al Señor Fue la privilegiada Y Sansón Un escogido de Dios Desde el vientre Aleluya De la madre Que tremendo testimonio Que Jehová dijo Yo no quiero amar a nadie Yo te quiero a ti Separado para mí Y Sansón Con ese privilegio Comienza a vivir Buscando a Dios Pero cuando empezó a crecer Se enamoró ¡Ay! ¡Bendido! ¡Ejeje! ¡Ejeje! ¡Uh! ¡Saba la Hagai! Oye Y eso no es nada Amorarse no es nada Porque eso es normal Pero de quien se enamoró Se enamoró De una de afuera Y cuando le dijo a los padres Yo quiero a esa mujer para mí Los padres le dijeron ¡Ah! ¡Ah! ¡Imposible! Porque tú eres separado para Dios Tú eres Nazareo Tú no puedes tocar mujer ¡Aleluya! Y si pudiera Y si fuera así ¿Por qué no agarra a una de las de adentro? ¿Qué? No hay Amén Damas hermosas en el pueblo Que tú tienes que estar mirándolas de afuera ¡Oh oh! ¡Oh oh! Pero que el hombre que quiere dañarse Se daña como quiera Por más que tú le hables Por más que le pongas las manos encima Y reprendas Por más que le aconseje El que se quiere dañar Se daña como quiera ¡Oh! Alabado sea el Señor Y entonces Él agarró a aquella mujer ¡Aleluya! Pero como todavía Sansón seguía haciendo de Jehová Jehová dijo Bueno para ver si el hombre razona Pues voy a trazar un plan con él Con la mujer que agarró La voy a utilizar de carnada Para que él agarre todo este pueblo En pío y en converso Amén Y lo arrebate Y le caiga encima Y se lo entrego en la mano Y Jehová hizo Conforme a su plan Pero como a A que ella le gustó Sansón dijo I want some more Sí Porque cuando ese demonio Se mete Y se le abre el corazón Cutú Cucú Mamay El demonio del vicio Del vicio del vigor El demonio del vicio Del juego El demonio del vicio De la droga Es el mismo demonio Del adulterio De la fornicación De la inmundicia De la mentira Del pecado Y también que estaba Sansón Pero se dañó Dice la Biblia Que el espíritu de Jehová Estaba sobre Herma Y con el espíritu de Jehová Tú haces todo lo que quieres Para bien Pero cuando te dañas Cuando desobedeces Aleluya Llega el momento En que Jehová Se muda Dice que tanto Sansón Quiso dañarse Hasta que Jehová Lo dejó solo Y cuando lo dejó solo El diablo Le sacó los ojos Y después que le sacó Los ojos Era un payaso Era un espectáculo Hasta que alabas el señor Hasta que alabas el señor Porque la Biblia no falla Dios promete estar contigo Dios promete estar con los ministros Dios promete estar en nuestras congregaciones Mientras nos mantengamos Mientras nos mantengamos en la palabra Cuando nos dañamos Aleluya Dios nos advierte Enderezados Parados en los caminos Andad y preguntad por la senda antigua Cuál sea el buen camino Andad por él Y hallaréis descanso Para vuestras aidas Pero si muchos hacen como hizo el pueblo De Israel Que dijo No andaremos También le va a pasar Lo que le pasó a aquel pueblo Lo que le pasó Se lo llevó El diablo Y este hombre Le sacaron los ojos Pero entonces Cuando vio que el espíritu de Jehová No estaba con él Cuando vio que ya estaba perdido Que la amo a Jehová Reconoció que se había dañado Y cuando reconoció que se había dañado Dijo Yo quiero sentir ese espíritu otra vez Que la amo a Jehová Aleluya Y cuando tú clamas a Jehová Jehová te oye Gloria a Dios Pero mientras haya pureza de corazón Jehová nos oye Oh Porque hay una pared Entre Dios y el hombre Y es el pecado Y la desobediencia Es pecado Gloria al Señor Gloria al Señor La gente del diablo Los tiene dormidos Donde quiera que hay dos o tres En mi nombre Allí yo estaré Pues entonces usted no visita Yo no sé si usted visitó alguna vez Un centro de brujería Porque se reúnen en el nombre de Dios Y Dios no está ahí ¿Cuántos alaban al Señor? Oh oh Se reúnen en el nombre de Dios Usa la Biblia Pero Dios no está ahí Aleluya Jehová Aleluya Otro hombre Como Salomón Que Salomón Aleluya Un día Tuvo una visión con Dios Oye Y al que el Señor Le dice What do you want What do you want Tiene que ser privilegiado Y estoy seguro que Dios le ha dicho a cada uno de ustedes What do you want Estoy seguro que Dios le ha dicho a cada uno de ustedes What do you want Que tú quieres Pide para ti lo que tú quieras Y usted dijo Señor una iglesia Señor un pastor Y el hermanito Señor una familia Y aquel Señor yo quiero esto Cada uno de nosotros le hemos pedido a Dios Y Dios nos ha respondido hermanos Dios nos ha respondido Y el Señor le dijo Te voy a dar sabiduría Y después de la sabiduría Te voy a llenar de riqueza Y te voy a prosperar Y fue tanta la prosperidad de Salomón Y la sabiduría de Salomón Aleluya Que el primer caso que tuvo Salomón Fue Aleluya Dos rameras Que vinieron donde Salomón Porque una ramera Había dado a luz un hijo Y la otra también Vivían juntas Aleluya Y un día Uno de los muchachos Uno de los babies de la ramera Una de las mismas la mató Mató al hijo Y cuando se dio cuenta que el hijo estaba muerto Fue al lado de la cama de la otra Le cambió el hijo Y por la mañana Cuando aquella se presentó para alimentar el hijo Vio que el hijo estaba muerto Pero cuando lo miró bien dijo Ese no es Ese no es Y empezaron a pelear por el hijo Aquel es mío Y la otra decía No el otro es tuyo Y dijeron Bueno vamos a donde el rey Y cuando fueron donde el rey Le contaron allá a Salomón Y Salomón sentadito Lo más quieto Y aquella decía Ese es el hijo mío Y la otra no El de ella es el muerto Y Salomón dijo Bueno Se acabó la cosa Traeme una espada acá Traeme una espadita para acá Aleluya Ponme el muchacho ahí Y cuando yo cuente hasta tres Lo voy a partir por la mitad Y tú cogerás una mitad para ti Y la otra mitad para ti Y cuando Salomón hizo así La madre del muchacho dijo No No lo vengas ¡Dáselo a ella! Y la otra decía Egoísta No Que lo parta por la mitad Y Salomón dijo Mira Dáselo a ella Porque ella es la madre del niño Y la gente que estaba allí dijo Que tremendo juez Que tremenda corte Alabado sea Dios Que sabiduría Gloria a Dios Y empezó a prosperar Hasta el extremo Que todo el mundo hablaba de Salomón Y por ahí estaba la reina del sur Y dijo ¿Quién? Salomón Llévame donde sea hombre Aleluya Y se presentó donde Salomón Y Salomón empieza a hablarle Y hablarle Y hablarle Y ella dice Oye no es ni la mitad De lo que me pensaba Tú tienes algo especial Tú tienes algo diferente Tú estás lleno del sabor de Dios Tú sabes a cielo Gloria a Jehová Y Dios siguió prosperando a Salomón Y lo que no puedo hacer David lo hizo Salomón Le construyó casa a Jehová Y cuando le construyó casa a Jehová Hizo la mejor inauguración que se puede hacer ¿Cuál es la mejor inauguración? Con conciertos y eso ¿Ah? En rodillas Así fue que Salomón inauguró el templo Mírame si están empapaditos con Dios Y cuando Aleluya lo inauguró así Había un animalito que tenía que ser quemado Por un sacerdote Aleluya Había una víctima Que tenía que ser quemada Por un sacerdote Y los sacerdotes esperando que Salomón Aleluya orara ¿Para qué? Para ellos meterse al de adentro A quemar y a prender fuego Pero cuando Salomón terminó de orar Dice que cayó fuego del cielo Que muero lo cauto Que muero las víctimas Y la gloria de Jehová Que no la caza Dios mandó fuego Y Salomón le pidió tantas cosas al Señor Y el Señor le dijo Mira Si mi pueblo se humilla En el cual mi nombre es invocado Yo iré desde los cielos Y si se apartaran de sus malos caminos Yo sanaré su tierra Y sabes que Salomón Aleluya Pero si este pueblo Me deja Si este pueblo se daña Si este pueblo se va En pose de otros dioses ¿Sabe lo que voy a hacer? Aleluya Que me voy a mudar ¿Sabe lo que voy a hacer Salomón? Aleluya Que convertiré esta casa En escaño de los pueblos Y será burla de las naciones Y yo quiero decirte Que cuando el altar se daña Que cuando la iglesia se daña Dios agarra las maletas Y dice Me voy Alábalo 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 A su nombre gente que que ni en la puerta está porque hay algunos sitios que Cristo se queda en la puerta todavía estoy en la puerta y toco y llamo si alguno tiene voz yo entraré habrá alguien que me oiga pastor me oye, no diácono me oye, no evangelista me oye, no maestro de escuela de carlos pues me voy hermanos esto no es cuestión de teoría como hay por ahí una iglesia teórica una iglesia de muchos cementerios perdón de seminario una iglesia, aleluya, muy teórica pero una iglesia muerta vacía, sin falta de poder hay que volver, aleluya, no te dañes hay que volver al tiempo de antes alabándose a Dios, a la autoridad de Dios al poder de Dios que va a ir al lugar uno de los problemas más grandes que tenemos es que después que Dios nos prospera parecemos pavos reales después que Dios me prospera cuídame del mal para que no me dañe usía fue un muchachito jovencito que teniendo solamente 16 años y ahora no puede porque es menor de edad ahora es muy joven pero 16 años lo sentaron en una silla le entregaron una nación y no fue el pueblo el global le dijo usía si eres fiel te voy a prosperar y usía y usía hizo lo que no hizo mucha gente oye que bueno que Dios me puso aquí para adelante y en la juventud usía amén trabajando para Dios oye a tal extremo que usía tenía hasta me extrañadora hasta changones tenía usía y ají que no lea la biblia lea la biblia para que usted vea que usía hizo amén una industria de armamento que tenía amén en las murallas arriba tenía máquinas que disparaban lanzas gloria señor lo que tenía eran ametralladoras en aquel tiempo porque el hombre usó esta cuando Dios te prospera aleluya como estaba escuchando anoche en radio división hay que empezar a bombardear y no dejar que ese bombardeo se acabe aleluya hay que mantener la ametralladora la ametralladora la ametralladora disparando usía iba bien cuando se puso viejo se puso orgulloso aunque sea viejo todavía tiene que someterse a alguien más por encima de él porque yo puedo ser evangelista porque yo tengo un pastor que tengo que someterme a él por eso me someto a mi pastor y no voy por encima de él porque soy evangelista y mi pastor se tiene que someter a Dios no voy por encima de Dios pero usía agarró un poco de incienso y los sacerdotes estaban allí ya que habían 80 sacerdotes allí 81 había estaba el líder de todos ellos y 80 que estaba esperando el momento para meterse al templo a quemar incienso pero usía y agarró el incienso agarró la candela y se metió entre el templo y allí los sacerdotes le fueron atrás usía para dónde tú vas qué le importa a ustedes yo soy el rey usía eso no te toca a ti yo soy el rey cállese la boca y cuando tocó el santuario ahí fue el problema porque alabado sea Dios oh yo puedo levantar orgullo contra ti yo puedo levantar orgullo contra ellos pero yo no puedo levantar orgullo contra Dios oh gloria a Dios a su nombre a su nombre el que se daña no la pasa bien tiene oportunidad si se arrepiente pero pero Sansón me dio los ojos y Lucía le dio lepra y lo sacaron del palacio a un aval de leprosos alaba la gloria de Jehová alaba los alaba los alaba los tantos hombres que se dañaron pero sabe que yo también vi a esos hombres que se dañaron que al momento más difícil también invocaron a Jehová y Dios los escuchó que bueno Dios pero también he visto en la Biblia hombres que no se dañaron hay gente que dice yo tengo miedo irme para Nueva York porque yo tengo miedo irme para allá para aquella iglesia yo tengo miedo irme para allá porque me puedo dañar el que se daña es porque se quiere dañar porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse ¿cuántos alaban al señor? ¿cuántos le alaban? Daniel dijo no ustedes coman de la comida que están dando ahí pero yo voy a comer de la que estoy acostumbrado a comer dame mando cucu dame amando cucu dame la comida que aleluya que alimenta yo no quiero divi dinner y muchos lugares lo que dan es divi dinner pero no te preocupes aleluya que aunque tú estés comiendo divi dinner sigue aleluya tú por tu parte comiéndote la verdadera comida la palabra de Jehová la Biblia como está escrita alábalo alábalo cuando Cristo a través de su ángel le dio el mensaje a las siete iglesias y usted mira el mensaje a las siete iglesias casi todas empezaron bien casi todas eso yo conozco tus obras tu arduo trabajo tu paciencia que dices amén que has probado que se dicen ser apóstoles y no lo son los hallaste mentirosos has trabajado arduamente has sufrido has tenido paciencia por amor de mi nombre pero ¿sabes qué? te dañaste ¿por qué se dañó? ¿dejó qué? el primer amor ¿a quién dejó? a Dios el primer amor no son las oraciones como dicen mucha gente yo estoy en el primer amor el primer amor todavía está conmigo el primer amor es Cristo 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 hay gente que está con las obras hay gente que está con la paciencia hay gente que está con el trabajo hay gente que está amén probando a todo el mundo pero no tienen a Cristo lo dejaron lo dejaron y ¿sabes lo que Cristo le dijo? ¿sabes lo que le dijo? ¡Arrepiéntete! y vuelve a las primeras obras porque si no vendré pronto a ti y quitaré mi candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido el primer amor es Cristo había otra iglesia que se dañó pero todavía había gente ahí buena y había gente buena por ahí yo creo que todos los que estamos aquí somos buenos ¿cuánto le ve el señor? si no fueran buenos no estuvieran aquí cuando dicen que estos de la cruz a predicar ¡chacho! eso es eso es eso no tiene cultura ese loco que que le da a todo el mundo que lo predica que ignorancia Dios permita y cada vez que yo me esté saliendo del camino Jehová me mete una bofeta por algún ministro alabado sea el señor y me diga enderezate porque cuando eso ocurre entiendo que Dios me ama cuando eso ocurre entiendo que todavía Dios está tratando conmigo cuando eso ocurre entiendo aleluya que todavía Dios está en el plan yo estoy en el plan de Dios la iglesia de Saldi se vivió y el señor le dijo conozco conozco tus obras que tienes nombre de que vive hay lugares que dicen la resurrección y la vida y tú entras adentro y tú empiezas y tú entras adentro y tú dices pero ¿quién es eso? hay gente que no le gusta esto porque esto es la verdad tú que tienes nombre de que vive y estás muerto estás muerto le dijo el señor y mira como le dijo sé vigilante y afirma las cosas que están para morir quiere decir que todavía le quedaba unas cositas todavía le quedaba un soplito estaba agonizando estaba en intensivo estaba en intensivo le dijo acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo 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 acuérdate de lo que has aprendido y recibido y guárdalo oh 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 si no lo hace vendré como un ladrón contra ti y sabrá que Jesús yo mismo ha venido sobre ti pero ¿sabes una cosa? le digo todavía tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas porque son dignas quiere decir que si el gesto no se arrepiente no serán dignos aunque canten me voy con él me voy con él yo no me quedo me voy con él ¿cuántos alaban la gloria de Jehová? dale un aplauso al señor ahí se puede alabado sea Dios alabado sea Jehová el que quiera tener victoria en este momento final tiene que hacer una decisión sabia escuchó bien es el momento de hacer una decisión sabia no pensar lo que dijo aquel no pensar como caminó aquel porque ¿qué problema tenemos nosotros los hispanos? que en vez de desarnos nosotros queremos enderezar aquel sigo vamos a empezar nosotros mismos y nos enderezamos nosotros y después la Biblia dice que el espiritual todo lo juzga y no es juzgado de nadie ¿cuánto habla del señor? pero hay que hacer una decisión sabia este muchacho Javes no se dice mucho Javes en la Biblia nos registra muchas cosas pero era un joven que se le fue por encima a sus hermanos ¿sabe por qué se le fue por encima a sus hermanos? porque hizo una decisión sabia ¿cuál fue la decisión sabia de él? no me quiero dañar ¿cuántos alaban el señor? dice que fue más ilustre que sus hermanos la mamá de Javes tuvo dolor para parirlos a todos pero cuando venía Javes parece que los gritos se oían en Belén lo dio a luz con mucho dolor con mucho sufrimiento pero dice la Biblia que cuando Javes tenía conocimiento era un jovencito era un jovencito se estaba desarrollando que sabio invocó en nombre de Jehová y mira como le dijo la petición que le dijo si me diera bendición ahí está la bendición y dale bendición a Dios que nosotros oramos Señor bendice Efraín bendice Radio División bendice a Irma bendice de la Cruz y nosotros no nos bendiga no, dame a mí primero bendice a mí bendice a mí ay, ay, ay a mí primero ¿qué fue lo que le dijo el hija a la viuda? dame a mí primero ¿ah? dale a tus hijos siendo adiós dame a mí primero a su nombre a su nombre y dice que Javes pidió bendición y después de la bendición dijo que quería expandir los límites no me quiero quedar enano me quiero quedar como estoy si me dieras bendición y ensancharas mi territorio ¿cuántos alaban al Señor? y si tu mano estuviera conmigo si la mano de Dios no está conmigo ¿qué haces? puede estar el concilio contigo puede estar el alcalde de Nueva York contigo puede estar George Bush contigo puede estar los representantes puede estar los senadores contigo pero si la mano de Dios no está contigo ¡no sirve! oh, gloria a Dios tenemos que tener cuidado yo creo que me cierra en esta noche yo lo voy a decir la tucu cunzalé si no lo digo yo me cae encima los otros días esto hacía tiempo que no pasaba los otros días antes de predicarse yo me he mostrado ulterio la hermana es más testigo estaba allí presente anda avisando tengo ganas de bailar están saliendo las antenas a veces estamos más pendientes a la política que a la mano de Dios en cuenta se acabaron los amenes ¿sabe por qué le hablo así? porque le amo y ojalá y todos los alcaldes y todos los gobernadores fueran ministros genuinos y fuera la iglesia que estuviera trepada pero nuestra preocupación primero es tener la mano de Jehová a nuestro favor esa tiene que ser mi preocupación primero porque yo conozco hasta ministros que quieren treparse en la silla de los políticos y Jehová me ha dicho mi mano no está con él no está con él yo ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡No te dañes! 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 y 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 la decisión salvia dame bendición ensancha mi territorio que tu mano esté conmigo y líbrame del mal para que no me dañe pero si usted se ha dañado una forma u otra en esta noche tiene la oportunidad de arreglarse y cual es la forma de arreglarse haciendo lo que el concilio le dijo tomando el consejo de los diáconos tomando una decisión sabia como la tomó aves permita a dios que no nos dañemos los que estamos ahí ministro no se dañe hermano mío no se dañe el diablo trae oferta para que nos dañemos cuantas veces el diablo no me ha presentado mis ofertas para que me dañe le digo no esta viña no se vende el que me llamó el que me llamó fue aquel que yo le dije que tu mano esté conmigo cuando la mano de dios está con usted entonces podemos ser de bendición levantamos hasta muertos porque eso fue lo que le pasó a ese quien la mano de jehová vino sobre él y lo llevó y lo puso en medio de un montón de huesos secos y él le profetizó los huesos y los huesos tomaron vida pero porque la mano de jehová estaba con él y vuelvo y repito aleluya padre siempre digo al señor señor que ninguna palabra humana corrupta salga de mi boca sino la necesaria para edificar pero tampoco voy a pasar pañatil voy a seguir predicando sin levadura quizás quizás te esperaba o espera cuando estoy de la cruz predique muchas palabras de domingo soporíferos cada cual tiene su ministerio lo mío es emprender al diablo e irme lo que prendo al diablo a todos a todos hay cinco ministerios cada cual tiene yo me preparé para hablar lindo pero si me pongo a tirar un mensaje muy lindo como lo tira otro el otro te lo respalda pero a mi no una vez lo traté y por poco se me duerme el pastor y todo el mundo si a mi nunca nadie se me ha dormido un culto el mensaje de cristo fue claro a veces queremos meter mucha coma punto raya y es bueno meterla pero cuando se esta enseñando cuando prediquemos vamos a meternos en la unción de dios que el que enseña enseña conforme al conocimiento que recibe de arriba y la iluminación que ha recibido pero el que predica esta profetizando palabra de jehová hicieron con esto hay gente que ya se dañan y no quieren recibir un hombre de dios porque dice disparate porque habla un poco fuera de orden porque predica muy fuerte eso es y no lo respaldamos eso es pero podemos respaldar un amén un mentiroso eso es eso es eso es eso es eso es porque habla bonito eso es eso es el hombre de dios puede estar hablando palabras de jehová puede estar estar profetizando y no quiere decir que que la boca de dios se metió en su boca el hombre es humano el hombre comete errores y dice disparate también hermano y termino con esto pero este es el postre este es el flan hombre lo digo lo digo sea suena hombre de dios aunque el señor le dio fuertes y te dice valiente hay veces que los hombres dicen disparate y los disparate dios los respaldas porque cuando josué le dijo al sol y a la luna que se tuvieran ese disparate más grande porque ni el sol ni la luna se mueve es que se mueve en la tierra más sin embargo dios los respaldó y paró la tierra ya ya no 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 Si el hombre dice disparate, los disparate, tírenos al lado, pero lo bueno, reténgalos. Pablo dijo, reténgalos buenos. ¿Me entiende? Que después de ese hombre usted sepa que mantiene un testimonio y no se dañaba, Dios lo va a respaldar. Y si ese hombre se dañó, pero se humilló y está dando frutos, hay que respaldarlo también. Dale un aplauso a Cristo que vive. Póngase de pie el pueblo, de pie. De pie el pueblo, de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alaba al Señor y alábalo. Alábalo y alábalo. Padre, damos gracias. Damos gracias por esta palabra. Permite que la oración de Javes sea la nuestra. Bendíceme papá. Ensancha los territorios, los límites. Toda la vieja que pisen mía, todo eso por ahí es mí. Padre, que lo que estos ministros pidan sea de ellos. Hermano Castelo, padre, aumentale los territorios por ahí. Radiovisión, aumenta los límites. Uf, la bachanda Masaya. Quizá yo me busco una persecución por esto. Ahí está la cámara y grábalo. Que quizá usted se le olvida, pero ahí está todavía. A mí no me gusta ni ensalzar ni empolpar a nadie, pero lo de Dios yo lo respaldo. Dios me mostró hace unos días que el Ministerio de Radiovisión no está limitado ahí. Va más allá todavía. Los territorios se van a expandir. Ahora está Amashando, Amashahatima. Y Salajalaya. Porque lo importante, hermano, es que la emisora en sí es el Señor. Ahora, mientras se mantenga, con la mano de Dios. Si se daña, eso se está grabando ahí. Si se daña, Jehová se muda. Pero mientras no se dañe, Jehová seguirá ensanchando. Y lo va a ensanchar. Damos gracias a Dios, hermano. Lo que digo aquí, lo digo en California, donde quiera. De todos los sitios, hermano. Que yo he estado mirando esta ciudad como está. Yo creo que los cristianos genuinos, genuinos, están en Nueva York. O sea, donde quiera hay hombres de Dios. Donde quiera hay mujeres de Dios. Pero los que se mantienen aquí, sobreviviendo en esta urbe, hermano. Tiene que estar Dios ahí bien metido. Y demos gracias a Dios por esto, hermano. Demos gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mire, hermano, escúcheme bien. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? ¡Amén! Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que en Cristo las Antillas tú hagas todos estos milagros. Que estamos viendo por ahí. Y otros que Dios ha hecho. Hazlos allí en esa noche. Sí, Señor, mi Dios. Pero quiero decirle algo. Hace un año y medio. Y esto cada vez que predico lo digo porque el Señor me dijo, dilo. El Señor me mostró que pronto, cada familia, cada hogar, donde Cristo no está, habrá SIDA. Pero me dijo el Señor. En los hogares, en las familias, en las vidas, donde Cristo aparece, donde Cristo está, el SIDA no podrá entrar. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Y si el SIDA está, y Cristo llega, uno de los dos se tiene que ir y Cristo no se va a ir. ¡Oh, oh! Porque Cristo, al menos que usted no lo vote, Él no se va. Al menos que no se va, eso es la mentira del diablo que le dice a la gente. No sientes a Dios, está solo. Y Cristo ya metido, durmiendo como en la barca, acostadito en el corazón. Y la tempestad, los vientos, y Cristo ahí durmiendo, es una siestecita en el corazón. Y dice, ¡Señor, me muero! Mientras usted no se dañe, usted va a cruzar al otro lado. Mira, amigo que está aquí presente, aquí hay vidas que conocieron al Señor y se apartaron. Pero esta es la noche de regresar a Dios. Hay vidas aquí que no han conocido al Señor. ¿Qué tú viniste a ver esta noche? Un hombre que hace señales y milagros. Eso no existe. Porque el hombre no hace nada. Por la misericordia de Dios se ven las cosas que se ven. Escúcheme bien. Yo voy a hacer un llamado a los amigos. A las amigas. A los que conocieron a Cristo y se apartaron. Aquellos que nunca han conocido a Cristo y que reciban a Cristo. Tú le vas a traer tu enfermedad, tu problema, tu necesidad. Y aquí, yo mismo, con mis compañeros del ministerio, vamos a orar por usted. Estoy seguro que Dios va a hacer la obra. Ahora, escuche bien. Cuando el agua esté llamado, uno de los consejos del diablo es que tú tienes tu religión. Otro de los consejos no está preparado. Olvídese todo eso. Tú al que quiera a Cristo, venga por aquí al frente. Comienza a pasar. Dios bendiga lo que está pasando. Dios bendiga lo que está pasando. Dios bendiga lo que está pasando. Dios bendiga lo que sigue pasando. Vente. Vente. Dios bendiga lo que sigue pasando. Sigue pasando. Sigue pasando. Vente, amigo. Vente, amiga. Descarriado, descarriada. Vente. Dios bendiga lo que sigue pasando. No importa tu problema. No importa tu necesidad. No importa tu condición. Cristo te está llamando. Vente, vente. Dios bendiga lo que sigue pasando. Venga. Dios bendiga lo que sigue pasando. Sigue pasando. Reciba a Cristo en su hogar Reciba a Cristo en su vida Dios bendiga a los que siguen pasando Reciba esta salvación Gloria al Señor Dios bendiga a los que siguen pasando Dios bendiga a los que siguen pasando Dios bendiga Tú necesitas a Cristo Tú necesitas a Cristo Dios bendiga a los que siguen pasando Vente, vente amigo, vente amiga Vente descarriado Vente descarriada, Cristo te llama Dios bendiga a los que siguen pasando Dame el espacio a los que vienen pasando, por favor Véngase amigo Tráele tu problema al Señor Tráele tu necesidad al Señor Conociste a Cristo Y te apartaste Este llamado es para ti Si nunca has conocido a Cristo Este llamado es para ti La salvación es lo número uno La salvación es lo más grande Dios bendiga a los que siguen pasando 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 Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más Dios bendiga a los que siguen pasando 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 Dios bendiga, Dios bendiga vente Cristo te llama, vente Cristo te llama 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 Alabado sea Jehová Cristo te llama Dios bendiga, Dios bendiga a los que vienen Dios bendiga a los que vienen Dios bendiga a los que vienen Dios bendiga a los que siguen pasando Dios bendiga a los que siguen pasando Todavía hay más Todavía hay más vidas que necesitan a Jesús Vente, vente, vente Vente Vente, 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 vente 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 Aleluya Vente amigo, vente amiga Alabado sea Jehová Alabado sea Jehová Aleluya Todavía hay más Todavía hay más Cristo te llama Cristo te llama Cristo te llama Tú que estás mirando ahí Recibe a Jesucristo como tu salvador personal Lo más importante para ti Es la salvación de tu alma Si te dañaste En esta noche O en esta hora que estás mirando A través del lente de la televisión Vienes a Cristo este salmo Recibe la salvación de tu alma Recibe la salvación de tu alma En el nombre de Jesús Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Vente, vente Gloria a Dios Gloria a Dios Tenemos 57 almas aquí Yo quiero más Son muy pocas Miren Escuchen bien 61 Mira, escuchen bien 62 Todavía hay más vidas ahí que quieren Escuchen bien El diablo te dice que no estás preparada El diablo te dice que tienes tu religión El diablo te dice déjalo para otro día Pero Jesucristo te dice el día de salvación es hoy Mañana puede ser tarde Mire Si usted vino a buscar una sanidad para su cuerpo Y no vino a recibir a Cristo Se equivocó Porque eso es ilegal delante de Dios Cristo se lo dijo a aquella mujer Mujer, no es legal lo que tú pides Cuando el paralítico lo bajaron por el techo Cristo no le dijo levántate y anda Le dijo tus pecados Te son perdonados Lo más importante primeramente Es la salvación de tu alma Descarriado que estás ahí Cristo te llama Descarriada que estás ahí Posiblemente Esta sea la última vez Que tú escuches Que Cristo te llama Ahí viene más vida Yo no quiero Yo no quiero que nadie Escuchen bien Yo no quiero que nadie Esté encima de nadie Trayéndolo aquí Si Dios no los trae Olvídese Deje que Dios los traiga Y me perdona Por mi franqueza Pero no queremos fotocopia Queremos originales Cuántos alaban al Señor Mi trabajo es predicar Uno siembra Otro riega Y Dios los levanta Pero si usted ve una vida llorando ahí En una batalla Y usted cree que su ayuda Lo puede Amén Le puede ayudar Pues entonces es diferente Pero de lo contrario Deje a la gente quieta Que a la gente no le gusta Que los moleste Ahora Ahí hay vidas Que están tocados Solamente pasa algo Que los demonios No lo dejan pasar Ahora Para eso vamos a orar Cuento hasta siete La iglesia De los ministros Engendrando hijos conmigo Pero primero voy a orar En el nombre de Jesús Satanás Suelta las vidas Diablo Suelta las vidas Diablo Suelta las vidas Diablo Sueltala 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 Suelta los corazones En el nombre de Jesús Cuento hasta siete Todo el que quiera a Cristo Que tú quieres que Cristo haya en tu vida Cuento hasta siete Vente Uno Cristo te llama Dos Cristo te llama Tres Cristo te llama Cuatro Vente Tráele tu necesidad al Señor Amigo, amiga Cristo te llama Cinco Cristo te está llamando Seis Cristo te llama Tú que estás mirando en tu casa A través de la cámara Prepárate para que levantes las manos Ahí donde estás mirando Juntamente con ellos Y recibas a Jesucristo Y si eres descarriado Y si eres descarriado o descarriada Que ahí mismo vuelvas a él ¿Cuántos tenemos? 74 Ok, escuche bien 75 Se va a anotar el nombre allí ya mismo Cada uno de ustedes Yo quiero que usted le ponga su necesidad al Señor Su problema Su condición Lo que sea Cristo está aquí Para hacer Lo que usted pida La Biblia dice que Dios contestó la petición de Javier Y contesta la suya Pero antes Quisiera silencio Cada uno de ustedes Mire hacia acá Repitan todos conmigo Repitan Señor Señor Te damos gracias En tu misericordia Te acuerdas de mí Sé Y reconozco Que he pecado Contra el cielo Y contra ti Perdóname Escribe mi nombre En el libro de la vida Lléname Del Espíritu Santo Con mis labios Confieso Salvación Y creo En mi corazón Que tú eres Jesús Muchas gracias Por esta salvación Tan grande Gracias Señor Voy a orar por cada uno de ustedes Hable con Dios en su corazón Pídale a Dios en su corazón ahora Padre mío Oh gloria a tu nombre Padre en el nombre poderoso de Jesús Dios mío ese nombre Que sobre todo nombre Mira cada uno de mis hermanos Mira cada una de estas vidas Padre mío Cada petición que traen Cada problema Cada necesidad Señor que tu mano Este sobre ellos Como tu mano vino sobre Javes Dios mío Y contestaste la petición Señor Y que cada uno De fruto y no se dañe Que cada uno Aleluya Permanezca Señor Tu palabra dice Que cuando el demonio Sale de la persona Anda por lugares secos Pero también dice tu palabra Que lo que atares en la tierra Será atado en los cielos Y para no darle oportunidad Al demonio A que regrese Atamos los demonios Atamos los espíritus del mundo Los atamos Los atamos Y declaramos vidas Completas para ti Digno de arrepentimiento En el nombre de Jesús Amén Amén Los mujeres van a indicarle Donde ellos van ahora Dale un aplauso al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria a Dios Todo el que tenga problemas Con el audio Con sus oídos Oídos afectados Pase por aquí Oídos afectados Soldera Infección Oídos afectados Pase por aquí Aleluya Vengan a ser todos los ministros Aquí conmigo Todos los ministros Dicen a pasar Todos los que tengan problemas Con sus oídos Acá Chapa acá Muchachos El derecho ¿Este oído derecho? ¿Tú crees? Sí ¿Seguro que crees? Sí ¿Que Dios lo puede hacer? Sí Vete de atrás Repita el pueblo Señor Señor Por tu palabra Por tu palabra Declaramos Declaramos Oído nuevo Oído nuevo En el nombre En el nombre De Jesús Shatacata Consuel Camay Fueba la Majacaya Gracias Padre Está hecho Gracias Padre Está hecho Urraba Camal Salaya Gracias Señor Ven acá Tapate el oído Bueno El bueno Tapa Bien tapado Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Señor A su nombre Repita el pueblo Señor 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 Ahora Ahora Completa Lo que comenzaste Por tu palabra Declaramos Todo problema En los oídos Fuera 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 En el nombre De Jesús En el nombre En el nombre En el nombre Ahí está el nombre Ahí está el Señor Oh Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Bueno Todo lo demás Aquí era infección Así que ¿Cuánto creen Que se fue De esa infección Ahí? Tres damas Uriere de la iglesia La necesitamos aquí Dama con las damas Varones Con varones Se ve feo Un varón Aguantando una dama Sí Pues mire Escuchen bien Lo que Dios hace No se va Permanece Amén Regresen hacia allá Con sus oídos Completamente buenos Amén Gloria al Señor Y el sábado Estamos aquí Para escuchar Esos testimonios Es fácil ¿Cuántos alaban al Señor? Amén ¿Cuántos le alaban? Amén ¿Cuántos creen Que Dios sigue haciendo? Amén Gloria al Señor Amén Todo aquel que tenga Amén Problemas Con sus Ojos Problemas de la vista Me explico Miopía Catarata Ceguera Todo problema Que tenga Los ojos Venga por aquí Ah pero yo uso lente ¿Qué me importa a mí? Venga por aquí Gloria al Señor Si usted usa lente Aguántalo en su mano Por lo que oramos Si usted se lo quiere poner Después es problema suyo Pero en la oración Naciquiera aguántalo en sus manos Comience ya usted Por aquí Aquí está un hermano Que estuvo en Mexicali Cuando tuve la campaña en Mexicali Yo no sé si todavía está aquí adentro Está allí Él es testigo La noche que ministré Que dije El Señor me dice Que hoy todos los paralíticos Se levantan Él es testigo Que cuando terminé el mensaje Los paralíticos Salían corriendo Su silla Y tiraban la silla Para los lados Gloria al Señor Él es testigo allí Esa campaña Fueron 7500 almas 7500 almas Eso fue una explosión en Mexicali Y me lo encontré aquí Ahí está Más de 2500 enfermos Se sanaron Gloria al Señor Él estaba allí Cuando me llevaron la niña Que el médico dijo Que moría Antes de las 6 de la mañana Moría Y le dije Que médico embustero ese Y le dije a una persona Búscame una serenoma allí Y le agajé que ella serenoma Le metí las manos Y la enjuague así Metí mi mano Siento eso Antihigiénico Pero le preparé un jarabe A la niña Nombre Jesús Bebete eso Y se tomó la serenoma Y al otro día La llevaron al médico El médico dijo Que ha pasado Se desapareció La eucemia que tenía Son locos Que locura A lo que se pierden A ti no A ti el poder de Dios Gloria al Señor Bueno vamos Vamos a ver si Lo que tienen Las gafas Los lentes anteojos Como usted le llame Los espejuelos Y los que usan Espejuelos Y los que usan Y los que usan Espejuelos Y los que usan Espejuelos Y los que usan Espejuelos Y los que usan Y los que usan Espejuelos Y los que usan Y los que usan